¡Qué lindo jueves! ¡Vamos a vivir! Ya está la rocola girando. ¿Quién es el primer artista en razar a cantar? Duelo de imitadores. Estamos en busca de un nuevo lugar en la final. ¿Y quién canta primero? A ver. El chaqueño para la vecina. Chaqueño a la pista en tres. ¡Vamos! Se prepara el chaqueño y canta en dos. ¡Vale! Uno. Música. ¡Vamos! ¡Vamos, Manao! ¡A ver esa palma! ¡Ah, mira cómo! ¡Ya es pa' el mismo, a ver! ¡Ay, cómo quién no quiere la cosa! ¡Claro! ¡Eso! Era lo que decía en la publi, bueno. ¡Claro! Es de personal. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. ¡Eso! Tú que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor dejaba, cuando otro llegaba sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. De tu boca, mordí la manzana, carmina, el deseo y la tentación. Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo. De tu boca, mordí la manzana, carmina, el deseo y la tentación. Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo. Pura ley, pura trampa, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. ¡Vamos! ¡Eso! Se viene la segunda. ¡Esa palmitas! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Arriba! Ay, florcita traviesa, pusiste en terreja a este picaflor. Bueno, hoy tu leyes se cumplen y mi barco se hunde en un mar de amor. Yo, quimente este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú, sin mover un dedo, me diste el señuelo que le puse a ti. De tu boca, mordí la manzana, carmina, el deseo y la tentación. Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo. De tu boca, mordí la manzana, carmina, el deseo y la tentación. Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. ¡Qué final fuerte! ¡Fuerte el aplauso para el Chacenio Baravecino! ¡Qué voz! ¡Guau, Chacenio! ¡Qué caño tenés! ¿Hace cuánto cantás? Y hace mucho, mucho, mucho. Se nota, claro. Se nota, claro. Se nota, claro. Se nota. ¿Y cómo te anotaste el WhatsApp? Exactamente. Bueno, 116-205-967 para...